Y ahora que nos sacaron las cosas del apartamento, ¿cómo le vamos a hacer, don Yerizo? ¿Cómo qué? Hay que recoger las cosas. Háblale a tu camarada, el que tiene la troca, para que nos dé un ray y llevarnos todas nuestras chivas. ¿Pero y a poco nos vamos a llevar todo este desmadre, don Yerizo? Pues si es una porquería, mejor compramos algo nuevo y luego pues así. No, es que esto, imagínate, ¿y dónde lo vamos a echar? No tenemos ni dónde vivir, ni dónde caernos muertos. Pues dile a tu camarada, a ver si nos da chance de poner nuestras chivas en su casa mientras encontramos dónde vivir, Torito. Pues si, don Yerizo, pero pues imagínese, ¿usted cree que él nos vaya a dejar que pongamos todo esto? Miren, pura basura y además, yo pienso que nos van a correr con todo y las chivas. Hay cosillas buenerillas, ¿verdad? Como esta mesita todavía nos puede servir. O este plástico, ¿para qué usted quería este desmadre, don Yerizo? El colchón este, pues, no, sí, todavía no aguanta. Este chiquito, pues, es donde usted se dormía. Pero pues, ahorita le voy a hablar a ver si hace el paro, porque también es medio culo. Así como usted, ya ve que usted es mi culo también. Y acuérdese que la otra vez usted le dijo, oye, hazme el paro para hacer esto y usted se le culió. Ahora, ahorita que usted lo vea que usted va a ir conmigo, pues también nos va a mandar a la chingada. Por su culpa de usted. Pero acuérdate también de que el güey quería paro y paro y paro. Y pues también cada rato, pues, uno se enfada. Y ahorita te estoy diciendo que nos haga un paro y ya crees que se va a culear. Pero pues, aunque sea, yo pienso que, aunque sea que llevarnos para el monte las cosas, a esconderlas, con unas ramitas ahí para que no se vean. Porque tampoco vamos a perder todo este, pues, todo esto que hemos gastado nosotros. Porque es sacrificio de nosotros que hemos hecho, ¿verdad? Para tener nuestras cositas. Y como para que las dejemos aquí tiradas, como que no. O, pues, como usted diga, si quiere, aquí las dejamos. Y si no, pues, vamos a llevarnos todos para el monte. Yo me llevo de cosita en cosita, aunque las lleves en el espinazo. Pues sí, Torito, ¿para qué vamos a andar pidiendo, chiche? Mira, como todas estas sillas, tan buenísimas, aunque sea para el monte, pero vamos a llevárnoslas. Pues, jálese, don Yarixo. Pues, mire, yo siento que vamos a empezar con lo más importante, ¿no? Porque lo más importante es donde dormir. Y yo me voy a llevar mi colchón para no dejarlo. Porque no vaya a llegar un cabrón, no los va a agandallar. Y voy a empezar por este, a llevarme a este cabrón. Pues mira, mi short, tanto que lo cuidaba yo. Y cabrón, me lo aventaron a la chingada. Y ya está otra toalla, mira. Acuérdate que aunque uno vaya para el pinche monte a bañarse, de todo modo se ocupa la toalla para secarse uno bien las talegas. Mira, mira nomás mi camisa, mi camisa preferida. Cabrón, hasta parece que la agarraron. Y la tallaron ahí en el piso. La agarraron como trapeador. Tan chula que tenía mi camisa bien conservadita. ¿Tú crees cómo me la dejaron? La cagan, don Yarixo. ¿Cómo se van a atrever a sacarnos? Y nomás sacarnos otras cosas. Ni una carta nos llegó. A lo mejor aquel cabrón que no nos las enseñó. Porque ya ve que este cabrón que nos renta, siempre, nunca nos dejaba las cartas. Y ni un aviso que nos iban a sacar todo el cochinero. Y don Yarixo, su colchón aquí. Mejor le voy a sacar primero su colchón. Ay, este colchón bien miado. Pero ahorita vamos a echarlo aquí en el montecito que está aquí luego, luego. Y lo vamos a llevar todo este, porque son puras cosas buenas todavía. A la almohada también, que no se nos vaya a olvidar. Pues vámonos a la chingada, toro. A esconder todo.